Soy migrante en un camino para mí desconocido en busca de ese destino del que sólo he oído hablar esta aventura de azar que me ha obligado a salir del territorio feliz en donde aprendí a vivir pero la indolencia hostil me ha obligado a partir y en este peregrinar el día parece noche tan sólo hay odio y reproche humillación y llorar y buscando ese destino le pregunto a mi camino le pregunto a mi camino ¿a dónde voy a parar? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.